A partir de mañana entra en vigor una nueva tarifa eléctrica. Desde el gobierno aseguran que se abaratará el precio de la luz, pero ¿qué nos dicen nuestros expertos? ¿Somos los que más pitamos e insultamos al volante? Eso es al menos lo que revela una encuesta sobre los hábitos de los conductores europeos. Hablaremos de ello y del exceso de velocidad. Durante esta semana se realizarán unos 20.000 controles diarios en las carreteras de la región. Estaremos en Madrid a tan solo unas horas del funeral de Estado por Adolfo Suárez. En Ávila durante este fin de semana cientos de personas han acudido a su tumba y en febreros las visitas al Museo de Adolfo Suárez y la transición se han disparado. Y nos visita la actriz Ainhoa Santamaría para hablarnos de Feel Good, la obra de teatro que satiriza el binomio hombre-poder. Muy buenas tardes, Castilla y León. Comenzamos una nueva edición casi terminando el mes de marzo. Vamos a comenzar, como siempre, nuestro tiempo de tertulia presentando a nuestros colaboradores. Fede Gallego, buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Hola, Cristina. Bien descansaditos, Mili Gómez. Descansaditos. No, yo en el cambio de horario no tan descansamos. Claro, yo en otro punto. El cambio de horario me ha matado. Nos ha afectado a todos. Hay una cierta raza además que nos afecta más a los jóvenes, pero yo ya tengo una cierta raza en la que a mí me mata, me queda baldao. Bueno, vamos a hablar de lo que mata más y mata menos, la factura de la luz. Vamos a ver, porque vamos a tener a un invitado especial que nos explique la nueva manera, la nueva tarifa eléctrica, un modelo que elimina las subastas trimestrales y tendrá en cuenta el precio medio diario de la electricidad. Cuando encendamos la luz a partir del 1 de abril, la empezaremos a pagar de otra manera. El nuevo sistema tarifario ofrece tres opciones a los consumidores, dos de ellas en función del tipo de contador de la luz que tengan instalado. Los que tengan analógicos tendrán un precio fijo por cada megavatio o hora consumido durante los meses facturados. Aquellos con contadores digitales podrán optar por una tarifa en función de lo que vale la electricidad en el momento en que se use, lo que podrán consultar en las páginas web de las compañías. Por otra parte, se podrá pactar con los operadores un precio fijo para todo el año, que previsiblemente será superior al de las otras opciones, ya que las empresas buscarán protegerse de la volatilidad del mercado. ¿Y cómo funciona ese mercado mayorista de la electricidad? También se le conoce como pool y cada día marca el precio del megavatio hora. En primer lugar, se subasta la energía nuclear, hidráulica y eólica, que entran a precio cero porque sus inversiones ya están prácticamente amortizadas. El resto de la demanda se cubre con los ciclos combinados de gas y carbón, que son los que acaban marcando la tarifa. Así, por ejemplo, si un día hay mucho viento, se cubre la demanda con la energía eólica, lo que acaba bajando el precio. Durante el primer trimestre de este año, este sistema no ha funcionado. El gobierno fijó un precio provisional de 48 euros por megavatio para evitar que se disparara la tarifa por el cambio de modelo. Como al final solo ha sido de 26, se devolverá la diferencia a los consumidores en junio, lo que supondrá unos 300 millones de euros, aunque aún no se sabe cómo se hará. Bueno, vamos a ver ese invitado, David Cabero, nuevamente con nosotros. Gracias, gerente de CER en Eficiencia Energética y Arquitectura. Vamos a ver si nos puedes explicar tamaño y iniciativa. Para empezar, ¿te parece buena idea para que ahorren los españoles? Vamos a ver. El problema es que el mercado de las subastas eléctricas estaba empezando a estar contaminado por, digamos, instrumentos financieros que financiaban a las compradoras de la luz para poder adquirir las comercializadoras de la luz. Entonces, con este nuevo sistema se pretende que sea el propio consumidor el que entre, por así decirlo, en el mercado mayorista de la luz, con lo que ello conlleva. El verdadero problema de que el pequeño consumidor entre en el mercado mayorista de la luz... ¿Pero cómo vamos a entrar? A través de las... Físicamente no, ¿no? A través de... No, a través de los contadores inteligentes. Bueno. Pero bueno, los contadores inteligentes... A ver. ¿Quiénes tienen contadores inteligentes? ¿Quiénes tenemos que conseguir...? Otro vas a tomar, para que sea la luz. No sería más... Yo no sé, vamos a ver. Yo reconozco que a veces soy un poco... Bueno, pero ¿no sería más interesante decir un ministro inteligente que un contador inteligente? Carlos, ¿qué te parece si le dejamos terminar? Es que le he interrumpido. Es imposible. Vale, lo sé. No, vamos. Los contadores inteligentes simplemente nos van a permitir conocer, hora a hora, nuestro consumo en kilovatios hora de energía en nuestros hogares. Pero vamos a ver, perdón un momento, porque las personas que nos estén escuchando dicen, ¿cómo? ¿Que yo ahora o qué bajo? ¿Cinco minutos al contador? A ver si la luz es más barata a las ocho de la tarde que a la una de la tarde. No, el contador realmente el único... Los únicos que pueden leerlo son las propias compañías a través de los sistemas de telemedición. Bueno, el consumidor lo que va a poder hacer es un día antes del día de consumo consultar en internet. Bueno, pero si consumimos todos los días, ¿cómo que el día? No, no, y si no. Cada día... De nuestros padres, de nuestras abuelitas, a los 85 años... Es que le he interrumpido, es tanto porque estamos nerviosos. A ver, a ver, a ver... No te dejamos porque estamos con las niñas así, verás. Sí, a ver, que no es contra ti, ¿eh? No es contra ti, es que no entendemos. Cada día se va a publicar el precio del día siguiente de la luz hora a hora. ¿Dónde? ¿En internet? En internet, en la página de cada compañía. Y todos los que no saben entrar en internet, que son todos nuestros padres... A mi madre, su generación, primero tendrán que hacer un curso de informática, ¿no? Entonces yo, mamá, apúntate. Bueno, ya en Hacienda lo tienes que hacer, porque mañana se abre ya la declaración. Ahora ya solo puedes, o por Hacienda, o yendo a la oficina de Hacienda, hacer la declaración. Pero bueno, no desviar. Como han dicho también, en la práctica hay millones. David, remata así, te dejamos. Como han dicho en la entradilla, también va a haber una tarifa plana, por así decirlo, para quien la solicites, así que habrá que solicitarla. Que simplemente será un precio fijo de la luz al mes, por periodos de contrato de un año, con lo cual será un poco más caro que tarifando hora a hora, pero nos aseguramos que no vamos a pagar más en principio, porque sí que hay determinados términos en esa tarifa plana que pueden cambiar de precio. Pero en principio no vamos a pagar más un mes que otro, vamos a pagar todos una pregunta. Vamos a ver, ¿qué vale en España producir un kilovatio hora? Nadie lo sabe. Es que empezamos ya, claro. Dejamos que tanto contador inteligente. Es que hoy, 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 hoy. Es que nos tratan como atontos. Hemos abierto esta tertulia, porque claro, nos interesa muy mucho a todos, a ustedes, queridos espectadores castelloneses, a todos los que estamos aquí, porque comienza mañana. Claro. Y luego, hay otra pega, Fede, ya, de verdad, hay otra pega. Y ahí es el siguiente, tú imagínate que yo que digo, bueno, soy un poquito pesetas y voy a mirar a qué hora me sale más barato poner la lavadora. Y decido, miro la tarifa un día como hoy y digo, pues a las dos de la mañana. Y como tenemos lavadores inteligentes, lo pongo a las dos de la mañana. Pero oíte ahí, que a otros cuatro millones de españoles se les han pensado lo mismo y dicen, todos a las cuatro de la mañana la lavadora. Al día siguiente, a las dos de la mañana, la luz es más cara. Con lo cual tendré que volver a mirar otra vez, para saber si la tengo que poner a las dos o a las cinco. La luz será variable, ¿no? Más o menos es así, pero bueno, teniendo en cuenta que a las dos de la mañana la industria, o gran parte de la industria está cerrada, es cuando suele ser más barato. Que no nos pongamos todo en la lavadora, ¿eh? Cuidado si ponemos todo en la lavadora. Ahora, David, esto es como juego de la bolsa de valores, que nada más lo saben jugar los que saben de economía si sube o baja la bolsa. Mi pregunta es la siguiente. Para mí, considero que esto es casi como las empresas telefónicas, siempre van a ganar, no van a perder nunca. El que va a perder siempre va a ser el usuario. Es decir, pongan la lavadora a las tres de la tarde o a las cinco de la mañana, va a ser lo mismo. Vamos a ver, ellas, lógicamente, van a seguir ganando lo mismo. Pero nosotros vamos a tener más poder de cuándo gastar nuestra energía. Oye, Dios me libre de defender a ellas, que son las compañías eléctricas, que imagino que entre ellas hay un pacto, porque a pesar de haber competencia, lo normal es que no tuvieran prácticamente todos los mismos precios. Vamos, hay en este país... Pero dejarme decir una cosa, por favor. Perdona por haber nacido. No, perdón. Quiero decir, han salido, y me sorprendió, no hace muchos meses, gastándose muchos miles de duros en campañas, aclarando que lo que se paga en el recibo de la luz, casi un 60% son impuestos. O sea, que la luz es muchísimo más barata de lo que realmente pagamos en el recibo. Para ellos. Pero es que lo que ellos consideran es que los peajes que el gobierno les paga a ellas es política energética. Es política energética. No forma parte de la generación eléctrica. Quiere decir, perdón, que todos cuando vamos en carretera y vemos esos huertos solares, los grandes molinos, lo estamos pagando con los impuestos, todas las subvenciones que en su día se dieron a esas energías. Estamos pagándolo con la factura eléctrica realmente, con una factura eléctrica de las más altas de Europa. Con tantas cosas que se ven aquí en España, como la energía solar, la energía eólica, tienen prácticamente un montón de cosas que ojalá de verdad en otros países existiera toda la tecnología que hay aquí. ¿Cómo es posible que si hay tanta tecnología, la luz es tan costosa? Porque gran parte de esas infraestructuras energéticas sostenibles se subvencionaron. Estamos pagando esa alta tecnología para que salga más barato. Pero todavía no sale. Es una salida así. Todavía no se ha amortizado la inversión. Volviendo al tema de los contadores inteligentes. Bueno, las personas que nos están escuchando, y yo misma, yo digo, bueno, yo no sé si tengo un contador inteligente o tengo que hacer... Hoy me ha preguntado un familiar mío. Oye, ¿tengo que poner un contador inteligente? ¿Me lo van a poner alguien? Claro, pero ¿y cómo lo van a demar? Nosotros, en España, se pondrán todos los contadores inteligentes en principio antes del año 2018. ¿Ya han dicho las eléctricas que no les va a dar tiempo? ¿Ya han dicho que no las va a dar tiempo? ¿Se quiera o no se quiera? ¿Le estáis tratando con un cariño? No, yo con un cariño. No, yo con un cariño. Es que quiero decir, la realidad contradice lo que dice el gobierno. Que antes del 2018 y las eléctricas dicen, señores, no nos da tiempo. Lo que han dicho las eléctricas es que no les va a dar tiempo a aplicar este nuevo sistema de tarifa eléctrica en estos tres meses, porque la tarifa eléctrica no es que realmente entre mañana directamente. Las eléctricas tienen un periodo de tres meses para adaptarse a esta nueva tarifa eléctrica y en los próximos días deberán de enviar una carta a todos sus clientes explicándoles cómo va a ser su próxima factura. Imagínate tú que este fin de semana estuve en un pueblo que se llama Boca de Huérgano, que está aquí en Castilla y León, en donde el 80% de la población son ancianos, son jubilados. ¿Cómo va a ser una persona? Le pasa a toda nuestra cariño. ¿Cómo va a ser un pueblo que ahorita en esta temporada tienen nieve? Bueno, hasta arriba. ¿Cómo va a ser una gente, como un pueblo como Boca de Huérgano, que está aquí en Castilla y León? Para esos señores decirles, mire, vayan a la luz, vayan al internet, vayan a esto, pero por favor. Realmente, quien no haga nada, vamos a ver, si no hacer nada, la factura de la luz va a seguir siendo igual de complicada más o menos que ahora. Vamos a tener simplemente un gráfico. O sea, si no puede no hacer nada. Efectivamente, no, el consumidor... Si no puede no hacer nada, igual de cara e igual de cara. Vale, el consumidor para este nuevo sistema de tarificación no tiene que hacer nada. Directamente van a ser las compañías las que en la próxima factura de la luz apliquen el nuevo sistema de tarificación. Y eso por qué, aunque la pregunta... Pero una cosa, y sobre todo hay una cosa que yo no entiendo y que me gustaría que tú, que estás puesto en esto de la luz, pues nos explicases. Cuando se habla del mercado libre, cuando de alguna forma se liberalizan los mercados, pues por ejemplo, telefónica, todos recordamos las facturas de teléfono que hemos pagado móvil hasta hace cuatro días. Eran, bueno, de 200, 300, 150 euros y tal. Bueno, pues resulta que es que ahora prácticamente con la libre competencia hemos tocado verdaderamente suelos a nivel de costes de telefónica. Vamos a ver, cuando se liberaliza la luz, ¿por qué no se consigue abaratar el precio de la luz? Es que es algo que no tiene ninguna razón de ser... Porque no les interesa a las compañías. Exactamente. Porque luego, aunque no haya teóricamente monopolio, luego entre las grandes se ponen de acuerdo para que... Pero eso el mercado de la competencia tendría que hacer una multa que les crujiese. También está de acuerdo con ellas. Ahí sí que hay acuerdos. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia va a poner en su página web un comparador de tarifas de todas las compañías. Pura página web. Y entonces, ¿por qué no están conectados con la Internet? ¿Y qué va a poner en esa página? Porque en esa página va a haber un simulador efectivamente de tarifas y en función de lo que hayamos consumido en nuestros últimos recibos, podremos ver con qué compañía hubiéramos pagado. Pero si soy incapaz de entender lo que consumo, ¿cómo voy a entenderlo en un simulador? Eso es como que busquen la tarifa más barata con 10 años. Si es un chaval de 20, 25, 30, todavía puede hacerlo. Pero, por ejemplo, en Castilla y León, donde el envejecimiento de la población... Está muy envejecimiento de la población. ¿Quién se va a poner con más de 55, 60 años a entrar a Internet a ver cuál es el precio de la IPA? Aquí en Castilla y León se van a inflar. Me va a dar igual, nadie va a dar nada. Mira, David, ¿y qué sugieres tú que tengamos que hacer nosotros, los que no tenemos tiempo de meternos en Internet? Unos buenos candiles, unos buenos sirios. Yo tengo una teoría, ¿eh? Cenamos con velas. Yo tengo una teoría, ¿eh? Cenamos con velas en la noche. En general, el precio de la luz diario se maneja siempre por unas curvas similares. Es decir, los picos de consumo suelen ser siempre en los mismos momentos del día. Con lo cual, podemos acondicionar nuestro consumo, ya no solo día a día, sino en general como costumbre, a las horas valle, las que se denominan horas valle, es donde la electricidad sea más barata o incluso podríamos acondicionarlo a los días con viento. ¿Y tú aquí entre tú y yo me puedes decir a mí que no lo escuche nadie cuáles son esas horas? Pues a las cinco de la mañana te pones a hacer las lentejas. No, vale, David, en serio. Sí, 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 es en serio. Por la noche. Y por la mañana. Oye, yo tengo una teoría de cómo se podrían abaratar los costes de la luz en este país, de la luz y la gasolina. ¿Cómo, cómo? Lo tengo muy claro. Cuando todos los usuarios nos pusimos de acuerdo y dijésemos, vamos a contratar todos con la misma compañía y dejásemos a las otras dos en calzoncillos, verías que cuando todo el mundo se pasase a una compañía, que no va a ocurrir, es una utopía. Pero porque no tenemos la fuerza como consumidores de ponernos de acuerdo. Pero si todos nos pusimos de acuerdo y dijésemos, contratamos todos con la misma compañía, las otras dos o tres, no les quedaría más remedio que abaratar como si consumíamos toda la gasolina con la gasolinera. No se puede contratar porque según zonas hay distintas compañías, no quiero decir nombres, pero por ejemplo, hay compañías que yo aquí en Castileón no podría contratar porque no trabajan aquí o trabajan asociadas con otros. En general hay cuatro o cinco que tienen una cobertura nacional y otras más localistas. O sea que es imposible también hacer eso. No, pero no hay ninguna bobada que se empiezan a ver. Has hecho lo que has podido, ¿eh? No, que se empiezan a ver domicilios con la luz apagada, solo la televisión puesta. Oye, ¿y la pagón del otro día? No, de la luz de la calle, de la luz. ¿En cuánto cuándo fueron este fin de semana el apagón? Sí, un apagón, sí. Pero ha sido por razón, ha sido por el sostenimiento. Sí, bueno, por el medianismo. Bueno, había que hacer... Una última cosa muy rápida. He oído que van a devolver las compañías el estrés en dinero. Porque cuando se anuló el sistema tarifario anterior, el gobierno estableció un precio por kilovatio hora de 48 euros o una cosa así. Y entonces, después de este primer trimestre, se ha comprobado que el precio medio de mercado han sido 26 euros. Entonces, ese desfase entre 48 y 26... O sea, esos veintitantos, treinta y tantos euros, ¿que nos va a descontar de la factura siguiente? Van a devolver. ¿Tú crees? Sí o sí, a todos nos va a tocar, ¿no? Sí, vamos, eso se tiene que hacer de manera automática. Y se volverá a hacer posiblemente en estos tres meses de demora que las compañías tienen para adaptar el nuevo sistema de tarifa, porque va a pasar lo mismo. Vamos a seguir hasta que ella se adapte con esos 48 euros y se tendrá que regularizar. ¡Ay, de verdad! Fede, yo creo que... Van a devolver una media de treinta euros, hablamos de familias, no de grandes... Fede, ¿sabes dónde vamos a llegar? Lo que habrán cobrado de más para devolver 30 euros... Fede, ¿sabes dónde vamos a devolver? Vamos, que lo van a descontar. Fede, ¿sabes dónde vamos a llegar? Tú y yo que estamos en edad solteros y tal, vamos a llegar como antiguamente. ¿Tú te acuerdas eso de que se compartía piso? Yo comparto lavadora, señores... Pues comparte con Fede. Comparte con Fede, con las lentejas y la lavadora... Pero vamos a ver, es que vamos a llegar a una situación ridícula. No, yo no me he tomado broma, yo voy apagando todas las luces de casa. Pero tú puedes pagar la luz, pero es que empiezo a ver muchísimas familias. Sí, 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 pero igual... Pero Carlos, igual, si tú, por ejemplo, David, si Carlos apaga todas las luces de su casa, igual va a tener un consumo promedio, ¿correcto? Pero como ahora han subido el término de potencia, consumas lo que consumas... Y la gente que consume poco va a pagar más. Por favor, es importante, las personas que consumen menos, a partir de ahora van a pagar más. Menos o nada, Cristina, se les va a subir... Según los domicilios, una persona que tenga un apartamento en Murcia, no vaya todo el año menos 15 días de verano y manténgala dudada, ¿qué cuesta eso? Va a subir en torno a un 4 o un 5%. Estás pagando 30 euros al mes por no dar una vendida. Que los que consumen mucho verán reducida su factura en un 3%. Volvemos a lo mismo, se beneficia a las grandes industrias en contra del usuario que estamos pasando pobreza... O sea, es que Cáritas ha hecho informes de que en este país se está pasando pobreza energética. Y el gobierno en vez de mirar... Bueno, que nos vamos, que tenemos más que más. Pero solamente eso, que en vez de mirar por los pobres, que de alguna forma son los que consumen menos, vuelve a mirar a favor de la industria. Es que a mí me parece ridículo. Bueno, a David se lo va a transmitir. Es un país de rinconete y cortadillo. Sí, sí, sí. A las compañías eléctricas seguro que David se lo va a transmitir. A David lo podemos traer todo el tiempo. Gracias, nos vemos próximamente. Tú lo tienes bien controlado, ¿no? Parece que no la hemos descargado. Sí, sí, parece que por favor, pero David, que venga todos los lunes, no importa. David Cabero. Bueno, vamos a hacer un alto, una pausa y vamos a hablar de cómo van a aumentar los controles de tráfico en nuestra comunidad. Y de que los españoles, parece, yo luego quiero escuchar vuestra opinión, son los europeos que más pitan e insultan al volante. Estoy de verdad ansiosa de saber vuestra opinión sobre esto, después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos en directo, las 5 menos 20. Vamos a hablar de velocidad de tráfico y de cómo la Dirección General de Tráfico va a desarrollar entre este lunes y el 6 de abril, una campaña especial de concienciación en las carreteras de Castilla y León a través de divulgación de mensajes en medios de comunicación y de intensificación de controles en las carreteras, tanto por parte de los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como de los agentes de las policías locales de los ayuntamientos adscritos a esta campaña especial de controles de seguridad. Están a la espera de que sus compañeros den el primer aviso. Matrícula hasta ahora, 4-1, 4-3, Kilo. Superaba en 11 kilómetros el límite de 50. Marcaba 50 porque lo he visto ahora. Si está mal mi cuenta de kilómetros es que llevo ya 3. Les interceptaban metros antes este radar. Que capta la circulación en ambos sentidos. Capturar las imágenes de los vehículos infractores, la placa de matrícula, la hora, la velocidad. Dice que iba a 80. Como lo ponen a limitación tan poca, pues enseguida caes. Tiene dos puntos también en la sanción. Porque faltaba ya. Hay unos 30 coches radar en toda la comunidad situados cada día en puntos estratégicos. Donde se ha demostrado que existe una elevada sinestralidad o donde se ha detectado que existe un alto índice de excesos de velocidad, evidentemente no se trata de esconder el vehículo, pero tampoco es cuestión de decir, nos ponemos aquí para estar sin hacer absolutamente nada. El objetivo es disuadir. Se ha conseguido que por lo menos los límites o los excesos de los límites de velocidad sean más bajos. Una velocidad adecuada en caso de accidente reduce la mortalidad en más de un 25%. En 2013 la velocidad excesiva fue la causa de 11 accidentes mortales en carretera. Y en el último control especial de velocidad se denunció a cerca de 10.000 conductores en Castilla y León. Bueno, hay que sensibilizar a los conductores sobre los riesgos del exceso que mata cada año a 500 personas. Nada que objetar. Pero hay muchos... Bueno, el que haya que mantener una velocidad porque se evitan muertes no creo que haya que... Hombre, si vamos a 15 por hora bajaría muchísimo las muertes o 20, 30 por hora... A mí que diga, vamos a ver, que estamos todos de acuerdo que claro, cuanto más deprisa vas, el golpe es más grave. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora ya si es concienciación, recaudación, yo ahí empiezo a tener puntos de duda. Porque conciencian o van a sancionar también, o solo van a concienciar. Creo que también van a sancionar. Sí. Con buenas sanciones. Pero también es cierto, Fede, que cuando nos sancionan... Oye, te hago una pregunta que es la prueba del algodón. ¿Por qué se consiente que se construirían coches que corran más de 130? Que se ponga un dispositivo. Si no tiene lógica. No, no, que se ponga un dispositivo. Si está prohibido en España ir a 140. Pero lo que sí es cierto es que cuando nos sancionan es cuando vamos más precavidos a volante. No, no, pero... Y también en carreteras secundarias... Claro, y si nos fusilaran iríamos mucho más precavidos. En carreteras... Estamos... Yo tengo manía con el afición. No. ¿Qué afición tiene por fusilar a la gente siempre? Yo no tengo joven. Siempre sacan a fusilar a nadie. ¿Qué digo? Pero el exceso de velocidad en las carreteras secundarias, que es donde más van a aplicar estos controles. ¿Y el estado de las mismas? El exceso de velocidad es lo que ha provocado más de la mitad de las sanciones que se practicaron en octubre. Y el estado de las carreteras y los socavones que hay y los puntos negros, eso no cuenta. Yo creo que hay un motivo claro. Cuando tú diariamente transitas por una carretera secundaria, nos creemos tan ingenuos que pensamos, bueno, yo esto lo hago con los ojos cerrados. Y nos confiamos, Fede, nos confiamos. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo soy la primera que me puedo confiar y digo, bueno, pues sí, mira, ahora no hay moros en la costa y tengo prisa, el límite está en 50, pero llego a 70. Ojo, porque hay que respetar estas normas. Yo me pregunto algo, Isabel, en el resto de Europa, que tienen unos datos bastante inferiores a los nuestros en cuestión de accidentes de muerte... Bueno, Bélgica no supera, ¿eh? ¿Hay tanta penalización como aquí en España? Bueno, yo lo que... De la misma manera es que estoy viendo, superior a 60 kilómetros hora en vía urbana o a 80 en vía interurbana, pena de prisión, multa de 100 a 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos. Digo, que si hay este tipo de penalizaciones en el resto de Europa... Porque yo creo que penalizan menos, ¿eh? Yo creo que tampoco. En Alemania no hay límite de velocidad. Y hay muchísimos... No, bueno, no. Ahí voy, ahí voy. Y hay muchísimos... Mejores autos, mejor parte móvil, mejor carretera. Pero yo, sinceramente, creo que el perfil del conductor es completamente distinto. Yo, bueno, he vivido unos años en el Reino Unido y yo os puedo asegurar... O sea, que estás defendiendo las multas, vamos. No, 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 para nada. Para nada. Yo he sido multada, ¿eh? Y de verdad que para nada defiendo las sanciones, pero creo que tiene que haber sanciones. Bueno, ¿y en el Reino Unido cuál es el informe? En el Reino Unido, yo os puedo asegurar que el perfil del conductor es una persona educada, nunca toca el claxón, tiene paciencia. ¿Qué sos? De verdad. ¿Qué sos? Eso es lo que es bueno. No, 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 de verdad. Es un perfil completamente distinto. Sin embargo, en Bélgica nos superan en siniestralidad. Claro, tan educados y loca de bien España. En Bélgica... Especialmente, en Bélgica nos superan en siniestralidad. Yo entiendo que sí que es verdad, que si no sancionas, lógicamente, no tiene ningún efecto la medida, está claro. Pero el problema es porque siempre hay que sancionar con penas económicas. Quiero decirte, hay un carnet por puntos, que se quiten puntos y cuando una persona pierda los puntos, que deje de conducir. Es que te sancionan económicamente. Vale, pero quiero decirte, pero ¿por qué? Vamos a ver, cuando decimos, no, es que decía él, es una forma de concienciar o de recaudar. Entonces, tú dices, tú lo que has dicho ha sido, tú lo que has dicho, hombre, si no nos sancionan, no somos conscientes del peligro. O sea, de alguna forma no somos conscientes o no somos responsables de tal. Yo creo que lo que digo es, yo entiendo que, por ejemplo, cuando alguien comete una imprudencia temeraria al volante, que se le lleva a juicio, que se le condene. E incluso cuando una persona conduce encima de sus límites de velocidad, que se le quiten puntos y a los 10 puntos pierda el carnet. Pero el problema es que va asociada una sanción económicamente, que yo entiendo que es recaudatoria. El problema es lo que nadie sabremos, aunque algunos podemos suponer, imaginar o libremente pensar, es si la prioridad en estos momentos del Ministerio del Interior es meter dinero a las arcas o concienciar. Y a mí me da a veces la impresión de que les importa más la recaudación que la sensibilización. Porque luego no se preocupan tanto de arreglar puntos negros, de arreglar determinadas carreteras, pero sí de las acciones. Y hay una última cosa. ¿Vosotros sabéis, si le podéis preguntar a cualquier Guardia Civil de Tráfico, que según las sanciones que ponga la Guardia Civil, así asciende? ¿Eso también es concienciación? ¿Eso lo sabéis? No. ¿Eso también es concienciación de ciudadanos? Sí, sí, no, aquí en este programa, y compañeros, prometo rebobinar, no sé hace cuántos meses, hace ya unos cuantos, pero desde León, un Guardia Civil sí o no, compañera. Eso es así. Entró en directo para decir que tienen incentivos en el sueldo, pero oporcional, pero al número de multas. Sí, sí, no sé. Pero yo te digo una cosa. Eso también es concienciación. Pero yo te digo una cosa. Que por eso de ahí era la huelga de bolis caídos, que era voluntario. Oye, no me ha visto contestado la pregunta de por qué se consiente, se puede poner, y es baratísimo, a las fábricas automóviles y decirle, señores, ustedes hagan el coche que quieran, pero pongan un limitador de velocidad, que eso existe. Pero es que esa es la solución, Fede. Además que yo te voy a decir una cosa. Yo en mi vida, oye, pero en mi vida yo he visto tantas sanciones como aquí en España. Y en mi vida he visto tantos accidentes como aquí en España. Pues lo estaba yo diciendo antes, luego no se evitan los accidentes con las infacciones. Porque a la gente le encanta que le pongan una sanción. ¡Hombre, sí! Yo voy pidiendo. ¿Quién es el que se voy a dar? Oye, a ese con el transportista que le pescan 100 euros. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué le meten la sanción? Porque la gente anda en autopistas, pero a 200 por horas de plazas unidos. Oye, carreteras secundarias con unas limitaciones de 50. Pero Isabel, aquí mismo en Parque Sol, yo he visto que la gente no respeta ni siquiera los rayados y pasan corriendo en los horarios de los milis. Y yo estamos defendiendo que no se sancione, ojo, que a ver si hay que... Pero espérate, pero yo te voy a decir por qué razón le gustaría a la gente que lo sancione, porque es que si no, no pusieran tantas sanciones. ¿Qué pasaría si realmente no recaudaran fondos con todas las sanciones que colocan en España? ¿Significaría que entonces la gente está respetando la ley? ¿Es o no es? Es contradictorio. Es contradictorio. Es contradictorio. No, claro. No, no, no. Claro, es un mundo perfecto. Bueno, pero es contradictorio. Y yo te voy a decir una cosa. Y sí, un poco... Pero me seguís sin contestar a la pregunta. No, 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 yo te voy a... Yo te digo por qué creo. Yo por qué creo que correr a 160 gasta más combustible e intereses por parte de las petrolíferas. Yo sé lo que pienso. No, no, no. ¿Por qué no? Hay más intereses. ¿Se consume más gasoil? ¿Por qué no se pone... ¿Por qué no se pone ese dispositivo? Un limitador, que sería lo lógico. Se carga la industria del automóvil. Claro. Sí, pero... Ah, pero entonces ya no vale tanto la seguridad de uno mismo, sino los puestos de trabajo de las empresas automovilísticas. ¿En qué quedamos? A mí lo que no entiendo son cuando se esconde la Guardia Civil en esos... Eso, como el hospital. Y luego es en la segunda. A ver si te pillan, porque si ya te están avisando que tienes que reducir, ya no tendrías... El otro día, claro. Consiguen el objetivo de que van a hacer... Pero, Cristina, ¿por qué tiene que ser que no les veas para recaudar? Pero, Cristina, a eso voy. Entonces significa que la gente está sancionándose todo el tiempo. Porque, como pensar... Pero se sanciona todo el tiempo. No sabemos las cantidades... Perdón, es que significa que no van a la velocidad que deben ir. Es que ese es el gran problema. Por eso es que te cobran tanto. Nadie está diciendo que... Por eso es que se esconden, por eso es que te ponen radares de pronto donde no existían. Pero es que se esconden para que pasen. Se supone que debe estar el peligro. Pero es que el conductor es el que tiene que evitar el peligro. Y que te dice, recuerde que hay que bajar a la velocidad. Pero vamos a ver, Cristina decía una cosa. Un pueblo, evidentemente... Claro. Y yo estamos defendiendo, o yo por lo menos defiendo al que pasa a 120 por el pueblo. No pasa nada. No pasa nada o para sacarte dinero. Eso es concienciación. Bueno, pero yo creo que la conciencia... Me hubiera gustado que estuviera aquí algún responsable de tráfico y no... Sí, pero yo creo que la conciencia también... Lo que se ha recado en España, que son miles y miles de millones al año por las multas... No sé. Fondos reservados. Ah. Claro, pero también yo creo que... Oye, no hay que introducir antes de hacerle despedir este tema. Le perjudico ese dinero en la mejora del tráfico. ¿De las carteras o tal? Fede y el resto. Los que más pitamos e insultamos. Esto ya no es... Bueno, ya discrepo porque... Eso responde en Roma, los que más... Eso me lo creo. Esto es una de las conclusiones de un estudio, ¿no? Sí, de hechos. Sí, de una encuesta que se ha hecho en varios países europeos. Pero estamos muy... Yo discrepo... Yo discrepo porque Italia también... En Italia se ha hecho... Somos primos hermanos. Y yo sinceramente creo que en Italia el tráfico es caótico. Caótico total. Vas a Roma y es un caos. No la autopita todo el caos. Bueno, pitidos por todas partes, insultos... Entonces tú dices... Yo creo que es una forma de desahogo que tienen aquí. Totalmente, porque yo pienso que viven peleando solo con ellos mismos. Sí, porque el coche es un elemento... Y hay estudios psicológicos sobre ello. O sea, que puede ser la persona más tranquila. Pasa también como con el fútbol, ¿no? Sí, pierdes el coche. Pero se monta en un coche y se transforma. Y se transforma y entonces... Pierden las formas. Es un problema de educación. Yo me río mucho. Allí no gritaban nada, ¿no? En Gran Bretaña nada. Ni invitaban ni... ¿Para qué ponen el vino? Yo me acuerdo. Bueno, pero no, perdón, perdón. Y se tiran desde los balcones y... Perdón, los jóvenes que vienen a emborracharse a España... No son un perfil medio de la población indígena. Pero vienen aquí y van violando por allá las niñas. No son la media de la población indígena. Pues qué mala suerte tenemos, que vienen todos para acá. Vienen los peores. ...educada al volante. Pero ¿qué pasa si quieres alguien atrás que no es nada educado? Pero vamos a ver, vamos a ver, con el cabreo que tenemos en este país, por todo lo que nos está pasando, por favor, que nos dejen tener nuestra propia idiosincrasia y decir... Pues ya está, pues un poco al volante tampoco. Yo reconozco que yo soy de los que sí. Ay, eres de los macarrillas. Bueno, macarra no sé. Bueno, mi carácter me traiciona. Digamos que mi carácter me traiciona. Yo me río muchísimo porque nosotros tenemos una señal que abrimos la ventana y decimos así, es decir, aquí, aquí se ve, pasa por arriba. Cuando alguien te toca arriba, pásame por arriba. Pero eso no es la peineta de... No, arriba, no, 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 lo dije con un dedo, un dedo. Es decir, pásame por arriba, porque el que está desesperado y tú no puedes adelantar, bueno, que te pase por arriba, ¿qué vamos a hacer? Pásame por arriba. Es lo mismo. Bueno, pásame por el siguiente tema, que nos vamos al siguiente tema, que no hay más opción. Bueno, dejamos esa encuesta y nos vamos a hablar de una manera mucho más seria de lo que hoy, en unas horas, va a ser el funeral de Estado en la Catedral de la Almudena por Adolfo Suárez a las 7 de la tarde, uno de los últimos actos oficiales en memoria del expresidente del gobierno tras su fallecimiento el pasado día 23. Todos los actos oficiales, tanto la Capilla Ardiente como el entierro, han congregado a millares de personas que querían despedirse del primer presidente de la democracia. Sara Ayuso está allí, en la Catedral de la Almudena. Y bueno, Sara, ¿cómo se están viviendo estos momentos previos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ahora ya están cerradas las puertas de la Almudena, pero lo que se ha vivido aquí, en el entorno y en el interior de la Catedral, a lo largo de todo el lunes, ha sido la rutina de un día cualquiera, a excepción, eso sí, de los preparativos que están siguiendo los medios de comunicación que dentro de un rato van a cubrir ese funeral de Estado por Adolfo Suárez. Dentro de aproximadamente dos horas comenzarán a llegar las autoridades que han confirmado su asistencia, una nutrida representación internacional con una quincena de personalidades que han dicho que asistirán a este funeral de Estado, entre ellos el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y representantes de Reino Unido, Marruecos, Guinea Ecuatorial o Colombia, entre otros países. En el plano nacional, la ceremonia estará presidida por sus majestades los reyes en compañía de los príncipes de Asturias, y también estarán el gobierno casi en pleno de la ceremonia, estará oficiada por el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. También van a asistir los expresidentes del gobierno, José María Aznar, Felipe González y Rodríguez Zapatero, así como representantes de todas las comunidades autónomas. Veremos también aquí al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. En la ceremonia, además, se prevé incluso abrir las puertas al público en general si una vez que ya hayan entrado todas las autoridades hubiese espacio suficiente, pero eso es algo que de momento no se ha decidido. Adolfo Suárez fallecía ayer, hace una semana, después de un empeoramiento de la enfermedad neurodegenerativa que sufría desde hace 11 años y descansa ya junto a su esposa en la Catedral de Ávila. Gracias, compañera. Desde Madrid, Sara Ayuso, gracias por esa información, preparativos tiempo antes de esas 7 de la tarde, hora del funeral de Estado, que tiene lugar 8 días después de su fallecimiento y 6 desde el momento del entierro en la Catedral de Ávila. Por cierto, hay que hablar de cómo distintas ciudades de Castilla y León, Ávila, por supuesto, va a recordar a Adolfo Suárez, no solo porque es la ciudad de nacimiento de Adolfo Suárez, pero va a levantar una estatua en su plaza, va a poner varias placas en distintas calles de la ciudad, Burgos cambiará el nombre de la avenida llamada Duques de Palma por Adolfo Suárez y bueno, comentar también que las visitas de los distintos grupos se han disparado en el Museo de Cebreros, el municipio de origen de la provincia de Ávila, de Adolfo Suárez, ese museo de la transición, de Adolfo Suárez y de la transición, y también durante este fin de semana los cientos de personas se han incrementado que se han acudido a la Catedral de Alaseo de Ávila para ver la tumba, visitar la tumba de Adolfo Suárez. Bueno, pues no se esperaba menos un gran hombre de Estado, un gran funeral de Estado, eso está claro. Yo creo que también se ve un reflejo de lo que él consiguió en la transición, que fue aunar voluntades tan dispares. Van a estar en esta ceremonia, van a estar presentes todos los presentes de comunidades autónomas, Artur Mas, entre ellos. Entonces yo creo que es un reflejo el conseguir que todos le rindan este último homenaje en esta ceremonia religiosa. Y luego también me gustaría destacar que desde luego la impronta, la huella que ha dejado este hombre, no solamente por su valía como líder político, sino también como persona, ha dejado una huella que ojalá tomaran buena nota los políticos de esta generación. No, yo simplemente quiero decir que fíjate si ha agrupado a gente de diferentes tendencias y diferentes... que a mí, por ejemplo, me parece que hay un punto negro, que es el de Guinea o Bián, que dicen que sí que va a asistir, que yo entiendo que la política hace a veces unos compañeros de viaje un poco raros y dispares, pero hombre, indudablemente un hombre que luchó por la democracia y luchó por las libertades y que ahora, pues que a su funeral asista un personaje de la calaña o de la catadura moral de ese individuo, pues a mí me parece que, bueno, que los estados tienen intereses económicos que hay que defender, pero porque por encima de los intereses económicos en un funeral de estado como es este tiene que estar un poco la dignidad con la que yo decía el otro día que había gobernado y se había dimitido Adolfo Osvaldo. Bueno, y centrándonos en los gestos que hace Castilla y León, en de las distintas ciudades... A ver, a ver, pero... Yo vuelvo a decir lo que un poco hablamos el otro día. La verdad está en el reconocimiento del pueblo. Sí, eso sí. A mí ese yo sí me le creo porque a nadie le obligan a hacer una cola en Madrid o a la ciudad de Ávila y allá. Y tengo muchas dudas sobre el reconocimiento oficial, que hay que estar ahí porque cada uno tiene su cargo y tal. De hecho, las redes sociales están al rojo vivo contando lo que muchas veces no se cuenta desde la oficialidad. Pero bueno, no vamos a entrar en... Apunta alguna, apunta alguna. Si hubiera... Por lo que nos ven y no usan Twitter ni Facebook... Si hubiera un arco de catadura moral, esta noche pegaría muchos pitidos a la... Sí, es cierto, hay un protocolo, pero también hay que decir que el gobierno ha enviado invitaciones para esta ceremonia religiosa a todos los estados que tienen representación diplomática en nuestro país. Sí, 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 claro. Podrían haberse limitado a enviar al embajador en España de cada uno de los países, pero muchos de ellos han optado para que esté presente el primer ministro, el presidente, o en su caso el ministro de Exteriores de muchísimos de los países invitados. Pero fíjate que yo no... Esto dice mucho también del papel... Yo lo que digo, que volví a entrar en el tema Obian, que Obian no hay que darle mayor importancia. Bueno, que muchos de los invitados, hoy en primeras figuras, me refiero, ex-presidentes del gobierno, ex-ministros, van a tener que hacer un ejercicio teatral esta tarde en la Modena, muy bueno, porque la tensión se masca y más a raíz de unas declaraciones que han salido, de lo que Suárez pensaba o dejaba de pensar, aunque bien es cierto que él cayó, creo que fue... Pero fíjate una cosa, que yo en ese sentido pienso que los actos normalmente cuando son diplomáticos son eso, diplomáticos iba a todo el mundo, pero lo que yo no aceptaría o no he aceptado desde que estoy aquí es, por ejemplo, que el País Vasco no haya ni siquiera hecho un minuto de silencio para Suárez, y yo considero que es España, considero yo que es España, yo veo al País Vasco como España, y lo otro es que yo creo que un minuto... Y ahí es donde el gobierno no actúa... Pues volviendo a Adolfo Suárez, volviendo a Adolfo Suárez, y a colación con lo que estáis diciendo del País Vasco, fijaros qué curioso, su preocupación era, y que además quedara bien constatada en la Constitución, la unidad de España, y su máxima preocupación no era tanto el País Vasco como Cataluña. Y solo más dividido. Y ahí lo dejamos, insistiendo en ese incremento de las personas que acuden, que han acudido este fin de semana pasado, y al museo en cebreros de la figura de Adolfo Suárez. Yo creo que los grandes protagonistas de estos días pasados, tanto de las visitas al Congreso, como del día del funeral en Ávila, ha sido, como apuntaba Arte, el pueblo llano, que se ha visto absolutamente unido a esa figura. Y el gesto de Burgos, de cambiar el nombre, indudablemente nos dice, en las horas tan bajas en las que está la monarquía en este país, también. Pero fíjate, yo creo que esa unidad de la que hablabais, y que se ha visto, farisaicamente o no, en las conmemoraciones por el fallecimiento, ha sido el pueblo que no ha obligado nuevamente. Totalmente, de acuerdo, sí, sí. El pueblo es un pueblo a apuntarse. Santa Teresa, no dejamos Ávila, porque comenzaba este fin de semana la ruta de Santa Teresa. Actos que rememoran y conmemoran durante estos dos próximos años el nacimiento de la Santa. Huellas de Santa Teresa nace a iniciativa de la Concejalía de Turismo de la ciudad de Ávila, como anticipo de las celebraciones que tendrán lugar en toda España con motivo del quinto centenario de su nacimiento. Y ha sido posible gracias al empeño de los 17 municipios donde la Santa Andariega levantó alguno de sus conventos. Compañeros, en cuanto tengamos al... Ahora nos vamos a un vídeo, en cuanto tengamos al concejal de turismo de la ciudad de Ávila, hablamos con él. Con un sonido perfectamente coordinado, gracias a la actuación de los campaneros, el concierto se pudo escuchar en toda la ciudad durante los casi 50 minutos de duración. Un juego de campanarios donde las campanas han sido instrumentos melódicos y de percusión. Hemos empezado con la Iglesia de la Santa, sobre todo por el simbolismo del lugar, porque estamos conmemorando el aniversario del nacimiento de Santa Teresa. Y a partir de allí hemos empezado a propagar el sonido de las campanas, se han empezado a propagar por diferentes campanarios alrededor de la ciudad. Y bueno, todo esto va haciendo una especie de discurso, a poco a poco va ganando más densidad, va a haber más densidad sonora, en algunos momentos hay juegos de preguntas-respuestas, hay momentos que son más rítmicos, otros más melódicos. Se está disfrutando de algo muy propio de nuestra ciudad y luego yo creo que algo muy simbólico, que son que los campanarios de la ciudad toquen y repliquen y anuncien el nacimiento de la aburense más universal de Teresa. Y a pesar de la lluvia y del frío primaveral típico de Ávila, residentes y turistas han disfrutado de un original e inusual concierto. Hemos compuesto esto y ahora estamos viendo in situ la realidad de lo que hemos compuesto, porque claro, no puedes ensayar con los campanarios un día de diario, un día normal, entonces hoy estamos viendo por primera vez el trabajo que hemos hecho. Estábamos tres en el campanario nuestro que era de Moser Rubí y ya está muy divertido, primero las monjas nos han enseñado todo y bien, y luego la experiencia de estar tirando del badajo ahí. El tañir de las campanas, algunas de ellas ya con su peculiar sonido en tiempos de la santa, abre un periodo que en Ávila se espera entre la devoción y la celebración. Un diálogo entre campanarios, 50 minutos que comenzaban en la iglesia de la santa, del lugar donde nació Santa Teresa, bueno, y que para todos, desde luego, o para la gran mayoría, sin duda... Muy querida, una mujer que rompió moldes en la época. Santa Teresita cruzó el Atlántico, porque en América hay mucha gente devota a Santa Teresita. Ah, ya lo de la ubicación. Pero es que sobre todo tenemos que ponernos en situación y contexto histórico, estamos hablando del siglo VI, y entonces, claro, que una mujer rompiera tantos esquemas y tantos moldes es impresionante, es impresionante. Y la verdad que yo le tengo especial cariño, yo me he formado con Teresianas y la verdad es que le tengo especial cariño a la santa. Pero lo más interesante es que Ávila continuará entonces siendo un lugar de visita, ¿no? Sí, Ávila. Últimamente ha sido noticia, durante todas estas semanas ha sido noticia Ávila, y es súper interesante. No, no, pero es que este itinerario va a ser un reclamo turístico fantástico. Las Huellas de Santa Teresa, muy bonito además. Las Huellas de la Santa María. Y va a venir su santidad con motivo precisamente de esos actos, lo cual va a venir muy bien a esas 18 localidades que se han unido para hacer una serie de rutas, de actividades, y que viene bien desde el punto de vista religioso, quien lo sea, y también desde el económico, porque culturalmente y turísticamente va a reportar que bien falta hace y bien vendrá a Castilla y León en general. Bueno, pues el 28 de marzo del 2015 se cumplirán 500 años del nacimiento de la santa y bueno, pues se ha abierto el plazo de estos dos años de conmemoración del nacimiento de Santa Teresa. Tenemos ya a Héctor Palencia, concejal de Turismo de Ávila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, señor Palencia, aunque hablemos con Ávila, vamos a contar a los telespectadores, a los castellanos y leoneses, el kit de esta iniciativa que parte del Ayuntamiento de Ávila. Bueno, pues hemos puesto en marcha una ruta que une las 17 ciudades ceresianas, las 17 ciudades donde Teresa de Ávila fundó conventos a lo largo de su reforma del Carmelo durante 20 años y bueno, pues hemos querido recuperar esos recorridos que hizo la Santa Andariega por España, pues para convertirlos en unas rutas de peregrinación, turísticas y culturales para conocer de una forma distinta a nuestro país. Y el viajero, el visitante, el ferviente seguidor de la Santa, ¿qué va a poder vivir o con qué mensaje se va a poder quedar en ese recorrido a través de 17 ciudades, nada más y nada menos? ¿Qué le van a aportar? Sí, lo que buscamos primero es que cada uno encuentre su motivación, ¿no? Puede existir una motivación religiosa, puede existir una motivación gastronómica, puede existir una motivación patrimonial, con lo cual dejamos que cada uno encuentre la motivación para conocer esa huella de Teresa por España y en función de esa motivación, pues lo que le ofrecemos es todo aquello que necesita, desde los lugares terecianos donde la Santa estuvo a la posibilidad de degustar la gastronomía del siglo XVI de cada una de las ciudades o conocer toda la fuerza monumental de cada una de las ciudades que más allá de la época de la Santa, bueno, pues atesoran ciudades como Segovia, Salamanca, Olva de Tormes, Valladolid, Valencia, Burgos, Medellín y Alcampo por hablar de las castellano-ironeses. Claro. De todas maneras, Avila, permítame, concejal, pero está de protagonista absoluto. Bueno, sí es verdad que la iniciativa partió del Ayuntamiento de Avila, pero también es cierto que sin el apoyo y la confirmación del resto de ciudades este proyecto no se podía haber puesto en marcha. Y también la ruta permite que cada uno pueda hacerla, no solo en un tiempo que les tiene oportuno, no solo hay que hacerla en un fin de semana o en dos o en un mes, sino que cada uno elige cuándo quiere hacerla y que tampoco se exige ir a las 17 ciudades, sino al menos a cuatro ciudades de esas 17, de dos comunidades autónomas distintas. Y el punto final es ese lugar de nacimiento, que es la ciudad de Avila, en la oficina del peregrino que se ha instalado en la ciudad de Avila, donde podrán recoger esa distinción cuando presenten la credencial. Fede, sí. Me gustaría hacer una pregunta al concejal de turismo. Yo no sé si se han planteado ustedes, aprovechando el gran tirón que el Camino de Santiago tiene a nivel internacional, aprovechar ese Camino de Santiago, al menos a su paso por nuestra comunidad, que es bien amplio, para, de alguna manera, fomentar o enganchar a algunos de esos peregrinos a estas otras rutas de Santa Teresa. Bueno, nosotros inicialmente estamos ahora en la fase de señalización de cada uno de los 17 municipios, de homogeneizar esa marca de huellas de Teresa en cada uno de estos 17 municipios, en poner en marcha las estructuras para poder atender a los peregrinos. Y en una segunda fase ya tenemos contactos con Tour España, con el gobierno de España, para intentar atraer ese turismo internacional, que, como bien dices, podría intentar unirse con el Camino de Santiago, o, bueno, utilizar cualquiera de las acciones que dentro del turismo religioso realiza el gobierno internacionalmente. Bueno, pues, concejal, huellas de Teresa, motivos tenemos de sobra, personajes de trascendencia, gastronomía, patrimonio, absolutamente todo, y todo queda en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias a vosotros, y esperemos daros la distinción a todos los que estáis hoy en el plató, en la ciudad de Ávila, por haber recorrido esa huella de Teresa, al menos en Castilla y León. Qué bonito, gracias, concejal, de verdad, enhorabuena por esa iniciativa de huellas de Santa Teresa. Lo dejamos. Oye, yo quería dar un recuerdo, verás, el otro día me lo han mandado de Zamora, lo siento, es que se caducaron y me las he comido todos, ¿eh? Una caja de amarguillos. Bueno, me lo cobré. Sí, sí. ¿Qué es que vienes a dar las redes? No las hemos probado. Pero es que, vamos a ver, me las pido el miércoles, no me ya estoy, se ponen duras, me las como yo. Bueno, bueno, bueno. Ahora que va, es interesante. Una chica de Zamora que se llama Ludi, un abrazo para ella, nos ha mandado una caja de amarguillos de unas monjitas de Zamora. Nos, nos, nos. Nos, nos. Nos iban a estropear. A nosotros no, porque a nosotros no. Oye, ¿os habéis bajado la aplicación gratuita? Vosotros que estáis en las tecnologías de la nueva programación de esta casa de Castilla y León, que celebra de esta manera su quinto aniversario con esa posibilidad de bajarse la aplicación gratuita y poder vernos en directo. Tú, Fede, si estás haciendo cualquier cosa, ya sabes, sigues el resto del programa, igual que todos los que están en casa. Y si no, pues a la carta, en otro momento. Bueno, pues si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo. Vamos a recordar a una de nuestras invitadas especiales de esta tarde del lunes. ¡Aferi, good! ¡Wow! ¡Aferi, good! ¡Aferi, good! ¡Aferi, good! ¡Aferi, good! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa está Ainoa! Estaremos en unos minutos con ella. Ahora les dejo, os dejo también para que os tranquilicéis y continuéis el día con música, buena música, buena voz. Cristina Lázaro, de Abandono. Cuando quieras, Cristina. Yo sé muy bien que tú y te arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás y recordando mis caricias y mis besos, besos pobres, pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado y ahora es tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida, pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueta. No regreses, no hay dinero. Dios. Tal vez ahorita estás iba recordando mis caricias y mis besos. Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Y ahora es tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Me dé más que la riqueza No regreses, no hay dinero Pues efectivamente ella está aquí con nosotros Una pedazo de actriz Bueno pues tamaño lo que ustedes quieran o prefieran Una catedral por ejemplo que tenemos muchas y buenas en Castilla y León A Inua Santa María, un aplauso para ella Guapa, rubísima e entregada a su profesión Vamos a descubrirla un poquito más Vamos a acercarla a los castellanos y leoneses Porque ha estado actuando Exactamente En Medina del Campo Bueno este fin de semana ha sido bastante castilla Intenso Bastante intenso exactamente Hemos estampón ferrada en León En Medina del Campo Y volvereis Y volveremos No lo sé, espero volver Espero volver Claro que volverás Porque te quedan tantos rincones Y tantos escenarios sobre los que subirte En esta tierra tan teatral Y con tanta afición Te lo han dicho, ¿no? Que aquí en esta tierra de Castilla y León Es mucho la afición que hay al teatro Al buen teatro y a los buenos actores Estamos viéndola a Inua En esa obra Feel Good Sí, Feel Good Como la canción de James Brown Igual Y que cuéntanos Cuéntanos Haznos una breve sinopsis De lo que es en esencia Esta obra Que tantas alegrías Y satisfacciones Os está dando A cada uno de los Que componéis Ese reparto Pues mira Feel Good Es una sátira política Habla de Bueno De un congreso De partido En el que yo Interpreto a la secretaria Y hay un Digamos Una periodista Que Saca un escándalo Y bueno Bás o menos De lo que trata Es como Pues como En los discursos Exactamente Afecta al presidente Afecta al gobierno Que está en ese momento Gobernando En un país Imaginario O sea que es un tema Que está sobre la mesa Vamos Ahora mismo Candente Candente Total actualidad Y de como manipulamos La información Para que eso No salga a la luz O para teñirlo De otras cosas Y que no No salga ese escándalo Entonces bueno Es muy divertido Tu papel de Marta Sí Te da muchas satisfacciones Porque entre otras cosas Te manejas muy bien Con menos presión Y pudiendo dar a tu personaje A Inoa Sí Más matices Sí Hombre me lo paso muy bien Primero porque es una comedia En la que En la que no te esperas Que vayas Que te puedas reír así Lo que no esperas Digamos es que en política O hablando de política Puedas Y más con la situación Que estamos viviendo ahora Puedas llegar a A reírte De alguna manera Y disfrutarlo Y yo creo que eso Es lo que me hace a mí Sentirme tan feliz Haciendo esta función Bueno y también Los compañeros estupendos Que tienes Bueno por supuestísimo A Fran Pérez A Manuela Velasco Que bonitas las cosas Cuéntanos Cuéntanos Mira ahí estás con Fran Pues mira Nosotros nos conocimos En todos eran mis hijos Manuela Velasco En el Teatro Español Sí En el Teatro Español Y nos conocimos Pues Manuela Velasco Fran Perea Alberto Castrillo Ferrer Interpretando Todos eran mis hijos Entonces decimos Formar una cooperativa A la que se unieron Pues más gente Para poder juntarnos Y seguir haciendo teatro No esperar a que te llamen No esperar a que te llamen Qué bueno Exactamente El tomar la iniciativa Esa es la situación Eso es Exactamente Y bueno La verdad es que ha sido Un proceso muy largo Porque ha sido un año De lecturas De encontrar este texto Que nos ha costado Muchísimo tiempo Encontrarlo Pero ha sido Ha sido precioso Y los frutos que hemos tenido Han sido maravillosos La verdad Oye Has hecho infinidad De cortometrajes Has hecho películas Haces series de televisión Teatro ¿Qué es lo que más te llena De todo El amplio espectro Que has tocado? A mí el teatro El teatro Teatro Sí Porque también es lo que más he hecho Entonces es donde más a gusto Me siento todavía La televisión Es un sitio En el que todavía No me manejo Tan libre Pero que también te da Muchas alegrías Hombre Claro La televisión Sabemos que tiene Todo tiene sus pros Y sus contras Y de todo se aprende Lo que pasa es que yo pienso Que en televisión Todavía me queda Mucho que aprender Mucho que aprender Mucho que aprender Qué humildad La idea La de Ainhoa Y además Si supieran el currículum Tan impresionante que tiene Esta vasca estupenda Y guapísima Vamos a recibir Ainhoa A un compañero Que te va a dar también Muchas alegrías Igual que los compañeros Un aplauso Un aplauso Este marido A Rodrigo García Esto parece una prueba Del Grand Prix Pero bueno Pero bueno Pero si No entiendo Calmarle con tu café Cuidado Llego, llego, llego Aquí Sabemos que Ainhoa Disfruta mucho Con un cafecito Hoy me encantan Los cafés De leche Sí, sí De leche templadita Sí, sí, sí La leche siempre templadita Bueno y como sabéis esto Uy pues cosas Así No busca Una busca Y el que busca allá Claro, claro Y encontramos cosas buenas De Ainhoa Santa María Como por ejemplo Esto Es lo que teníamos En Atrecho Queríamos que hubiera sido Un sable así de esgrima Sí Bueno, bonito y barato Como es este Sí Y que nos enseñes Un poquitín Así como algún movimiento Madre mía Hace mucho que me hago Pero bueno A ver Ella intentó Debería de ponerme Igual de pie Sí, sí Mejor, mejor Esto sería algo así Como Eso, eso ¿No? Y Esto sería aquí Claro, este con un sable Sería diferente O sea A ver, ponte aquí Es que el florete Por ejemplo Es distinto Yo no lo puedo defender Claro, exactamente El florete El florete digamos Que es más De toque ¿Sabes lo que te digo? El sable es más Ah, claro De cortar Viene arriba En las entrevistas Como dices tú Está desaforada Muchas veces Oye, tómate el café Sí, sí, sí Voy a tomar el café ¿Te gusta con mucho Poco azúcar? No, con un poquitito Con un poquito Bueno De repente buscando cosas De Ainoa Me encuentro con esto Ainoa Santa María Dos puntos Y comillas A ver Quiero hacer Muchas locuras Uy, madre mía Sí ¿Como cuáles? ¿Confesables? Sí, confesables Todas Las locuras que quiero hacer Es seguir en esto Esto es Esto es una Locura mágica ¿No? Hacer teatro Poder dedicarte A lo que A lo que te gusta Es una locura Maravillosa O sea que en el momento Que dejaste De estudiar historia Sí, historia del arte Historia del arte Ya ahí fue tu primera locura Y lo que quieres Es seguir su vida A esa nube Exactamente En la que te Exactamente Subiste un día ¿No? Sí Pero siempre con cosicas Que resolver Siempre Siempre hay cosicas Que resolver Claro que sí De Zaragoza Es que él es maño Ya lo sé Hemos adoptado en Castilla y León Pero es maño Es mañico, ¿verdad? Sí, sí, sí Pues buenos añicos Pase yo también en Zaragoza Pues te parece que veamos Un poco tus añicos De trayectoria Venga, claro que sí Sí, sí En Zaragoza Y lo que no es Zaragoza Venga, en lo que tú quieras Pues a ver A ver qué les parece Vean, vean Popular en la pequeña pantalla Por ejercer de consejera Y amiga De Isabel la Católica Os he escuchado decir mil veces Que solo os casaríais Con quien eligierais Y soy de la misma opinión El de Beatriz de Bobadilla Es solo uno de los últimos papeles De una trayectoria Curtida en el teatro La trayectoria De Ainhoa Santa María No es castellano y leonesa Pero casi Nació en la vecina Vitoria Y ya desde bien pequeña Sabía que sería artista Primero bailando Sus cuatro años de estudios De danza clásica Lo certifican También entre corcheas Semicorcheas Fusas y semifusas Sí Porque fue una aplicada Estudiante de Solfeo Ah sí Está en la planta cuarta Está a punto de terminar la clase Si corres lo pillas Con el paso del tiempo Llegaron los años de universidad Sabía lo que iba a pasar No sabía Hasta Zaragoza llegó Para estudiar Historia del arte Pues es un capricho Que es para mí Pero que también agradará A mi futuro marido Aunque un grupo de teatro De amigos Se puso en su camino Y cambió de rumbo La interpretación Llegó a su vida para siempre Una obra de Lope de Vega Supuso su primer papel importante Sobre las tablas de un teatro A finales de la década de los 90 Se licenció en arte dramático E hizo de la televisión Un particular escaparate Con el que parece Haber congeniado a la perfección Yo diría que Que el cuatro El cuatro o el dos No El cuatro ¿Estás ahora? Sí Especialista en papeles de época Sus migas con la pequeña pantalla No han conllevado Ni mucho menos Descuidar su pequeño rincón de placer El teatro Tampoco ha dejado pasar La oportunidad de probar suerte En el cine Con su intervención En diferentes cortometrajes Ya sabes Que si quieres desahogarte Y conmigo puedes contar Para eso estamos los compañeros Y yo soy una tumba Una tumba Esta es Ainhoa Santamaría Buen humor Y sentimiento Por los cuatro costados Será un buen sitio Para repasar mis conjuros Y tenerlos preparados Para mañana Ríete, ríete Ríete un poco Por favor, ríetenos un poco Madre mía Porque es que te ríes Pero que tiene material Tenéis, ¿no? Pues hay cosas que no tengo ni yo Pues porque desde aquellos estudios de historia del arte en Zaragoza Ha habido muchas cosas La dama boba, ¿no? Fue lo primero Sí, sí, la dama boba Exactamente Pero guau, esto fue en el colegio Hace ya Nos hemos vuelto a reencontrar Nos hemos vuelto a reencontrar en las tablas Y él como actor Y yo también como actriz O sea que ha sido un placer, la verdad Y un encuentro Bueno, vamos a seguir con encuentros, Rodrigo Sí, porque yo no soy el único, ¿eh? Vamos a dar paso a Esther Bermejo Por favor, Esther Compañera Ella viene tan resuelta Y a ver con sorpresa siempre Claro, siempre con sorpresas Buenas tardes Buenas tardes Hola Pues aquí Rodrigo venía con un café en plan función secretario Del presidente Asumiendo tu papel Sí Pero yo voy a asumir otro A ver, esa periodista en busca de la noticia ¿Qué tal se lleva con la secretaria del presidente? No nos encontramos en escena en ningún momento Nada Nada, ni siquiera Bueno, yo por supuesto conozco a Edu, ¿no? Pero digamos que ella es ajena La periodista que es Manuela Velasco Es ajena completamente a los asesores Que somos Fran Perea Javier Márquez Y yo que soy la secretaria Pues no compartiréis escenario Pero vas a compartir plató esta tarde Buenas tardes, Manuela Ay, Manuelita Ay, no, hija Manuelita Ay, mi amor ¿Tú creías que te iba a dejar sola? Pues yo aquí está contigo Buenas tardes, Manuela Gracias por atendernos en directo Buenas tardes Buenas tardes Me voy a echar a llorar, Manuela Ay, no, a qué guapa estás Ay Me gusta verte Ay, no, a qué guapa estás Ay, no, a qué guapa estás Manuela Que le puedo contar todo, que me aguanta en los mejores y en los peores momentos, que me aguanta cuando estoy malita, cuando estoy contenta, cuando estoy insoportable, cuando... Y tú a mí. Compartís mucho, muchas ocasiones. Compartimos muchísimo, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y además que ya nos conocemos de hace tres añitos ya, entonces, bueno, hemos conocido... Bueno, desde antes, desde la chica de ayer, que también... Ah, bueno, claro, es verdad, se me había olvidado. No, desde la chica de ayer. Hay que participar en alguna serie juntas, ¿no? Sí, 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 sí. Madre mía, Manuelita, gracias. Cariño, ¿no? Que me hace mucha ilusión. Y es eso, y también pues eso nos gusta mucho, pues eso, estar en la nube, como decía Inua hace un ratito, vivir, nos gusta... Compartimos mucho estar entre cajas también, ¿eh? Y eso es muy bonito. Y los nervios del principio de antes de empezar y, bueno, ir viendo cómo va. Manuela, ¿sois similares? ¿Tenéis sueños, claro, muy parecidos? ¿No decía ella que lo que le gustaría es estar su vida en ese sueño, en ese viaje, haciendo lo que realmente siente? ¿Tú igual? Claro que sí, por eso hemos creado esta compañía, ¿no? De teatro y por eso nos embarcamos en esta locura que decía ella de Stigwood. Porque nos apasiona vivir en el escenario, ¿no? Y contar historias y entonces sí, 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 claro. Por eso, o sea, es bonito tener un sueño, pero también tener la voluntad de llevarlo a cabo. Y yo creo que ese es el paso que hemos dado a nosotros, ¿no? Que hemos tenido la voluntad y hemos ido a por él. Manuela, pero estoy segura que Inua tiene que tener algún pero. ¿Inua? Sí. Que sí que es muy guapa, muy agradable, muy maja, muy simpática. Pero tiene que tener algo que te saque de eso. No, no, no. O sea, ninguno. Yo me quedo con todo el pack de Inua. Porque es que es una persona que tiene mucho carácter, ¿no? Que seguro que ella diría, es que tengo mucho carácter. Es que tengo mala leche, sí, que tengo mala leche, Manuela, no, es así, ya está. Y es verdad. Y saca esto de repente y vamos. Claro. Y pone a todos en su sitio. El esgrima. El esgrima. El florete. El florete. Cuando ella se espada y saca su mala leche, como dice ella, y luego viene, echa polvo y me dice, ay, es que de verdad, tengo un pronto que no puede ser. Y digo, no, ay, no, esto es muy sano, porque a ti se te debe venir. ¿Sabes? Tú eres auténtica y dices las cosas de la calle. Manuela, eso que dicen las abuelas, y que yo tanto he repetido, porque yo también me veo muy identificada ahí, que Dios nos libre de las aguas mansas que de las bravas ya nos librarán. Exactamente. Exactamente. Pues eso, así que nada, yo me quedo con todo el pack, porque aparte es que es una persona generosa, graciosa, simpática, con muchísimo talento, que le encanta vivir, disfrutar y que te contagia esa alegría de vivir todo el tiempo. Y que ahora... Tiene un talento y es tan creativa. Manuela, que te tenemos ahora por teléfono, pero que te tenemos que tener aquí en algún momento. Ya se anticipó mi compañero. Claro. Tu tía a la que adoramos que somos. Con chistas. Absolutamente. En esta Santa Tierra, tú eres su sobrina, por favor tienes que venir a vernos también en cuanto te lo permita. Claro que sí, en cuanto baje un poquito el ritmo de grabación de la serie que tiene ahí... Sí, pero vamos, encantada, ¿eh? A mí me encanta ir aquí. Pues invitada estás. Y bueno, ojalá vayamos con la función, ¿eh? Que con todos estos mis hijos nos lo pasamos muy bien. Aquí os recibiremos, gracias Manuela. Un besazo. Muchas gracias. Un beso en AMB. Guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. Gracias Manuela, gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias a tener compañeras así. De verdad que sorpresón me habéis dado, ¿eh? No sabéis, casi me he hecho llorar y todo. La verdad que sí, me veía así un poco como bueno Pero mira, qué bien Hombre, en buena compañía también Pero sí, sí, se agradece la verdad Anuelita, te quiero Y además es que queremos, vamos ahora mismo a lanzar un saludo Un beso, un abrazo muy grande a toda la gente de Vitoria Que nos ven En Vitoria se ve Castilla y León Televisión Sí, sí, sí Ya le he dicho a mi madre que ponga ahí a ver si lo encuentra Y si no, os podéis bajar una aplicación gratuita Para verte en directo Eso es, eso es lo que haré yo para poder verlo No tenéis excusa Bueno, te puedes terminar el café tranquilamente Y desde luego que todos agradecemos la visita hoy de Ainhoa Te seguiremos Yo sí que os lo agradezco Allí en de los mares No hace falta que te vayas a otro Que cruces mares porque te vamos a ver aquí en España En teatro, en series Porque sigues además con tu... Bueno, que qué de bendiciones turísticas Se está dejando a nuestra comunidad La serie de Isabel Eso me han dicho también Que Isabel hace que... Es que Beatriz de Bobadilla era de Medina del Campo Exactamente, Medina del Campo Y ayer actuamos ahí en Medina del Campo Todo te va a llevar Todo te va a llevar Todo tiene su lugar, exactamente Bueno, pues que te vaya bonito Muchísimas gracias Jesús, Jesús No lo he podido remediar Es el momento Bueno, pues dejamos a Ainhoa Y nosotros vamos a hacer una pausita Sí, pero así de pequeñita Nos vemos de inmediato Seguimos, estamos en directo Y vamos a hablar, a charlar con nuestro siguiente invitado Él es Miguel Ángel Robles Bienvenido Miguel Ángel Viene a hablarnos, él es empresario Y escritor Y viene a hablarnos de su libro I Love My Pyme Él es presidente de Iniciativa Pymes Y bueno, yo creo que tenemos que querer Y él nos va a explicar más a las Pymes en este país Que son, yo creo que los encargados de sacar a flote Así es El trabajo Bueno, a mí me gusta, Miguel Ángel Cuando se autodefine como licenciado en actitud Y doctorado en buena suerte Sí, es un diferencial que nos hace algunos Yo creo que sobre todo la suerte Que normalmente es aquello que todos pensamos Que si nos va a tocar, ¿no? También hay que trabajársela, ¿no? Pero en este caso Pero la suerte existe, Miguel Ángel Sí, claro que existe Es un factor determinante Sobre todo en los negocios Bueno, esta charla que vamos a mantener Lo voy a hacer con mis compañeras Esther Bermejo Será Leonardo, buenas tardes Están muy interesadas Porque yo creo que ¿Quién no está interesado en este país? Y sobre todo en esta comunidad en Castilla y León Para cuidar mejor nuestras Pymes Y bueno, aprender Hombre, las Pymes hay que cuidarlas Porque representan el 70% de nuestro tejido empresarial Desde el punto de vista de empleo Y estamos en un momento En que lo que hace falta es generar empleo Claro Somos el 93% de las compañías que hay aproximadamente en líneas generales Y además yo creo que estamos sustentando con nuestros impuestos Porque no solamente son las Pymes Sino aquellos que trabajan en las primeras y medianas empresas También que sustentan pues gran parte de la economía de este país Bueno, este libro que Bueno, lo dedicas a muchas personas Pero sobre todo a tu mujer Que se llama como yo, Cristina Y que para escribir un libro y dedicarse a ello Como tú lo has hecho con el tuyo Hace falta tener alrededor a un equipo Que te entienda, te comprenda Hombre, el primero ella Porque muchas horas de estar con ella Los dediqué a estar escribiendo Eso es así, ¿no? Y después evidentemente Pues bueno, también hay socios que han colaborado en la obra Y gente que ha dejado de estar conmigo tiempo Porque yo estuviera escribiendo Porque estuviera escribiendo Y el prólogo de Eduard Ponset Que eso ya es... Sí, bueno, a través de un buen amigo común que tenemos los dos Conseguimos que él fuera el que hiciera el prólogo Al final le gustó la obra Porque trataba mucho los aspectos emocionales De la gestión de las empresas Y como bien sabéis Pues Eduard es una persona súper comprometida con las emociones En ese sentido pues... Y es así Las Pymes y las emociones... Es que tienen que ir de la mano Una pequeña... A mí me ha encantado un principio en el que te basas Que es que todos queremos ser felices, ¿no? Sí Entonces es fundamental Es que es así O sea, todos nuestros objetivos en la vida es la felicidad Tanto en tu vida laboral como en tu vida personal, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que las empresas están un poco olvidando Esa parte de la felicidad de las personas, ¿no? Las pequeñas empresas tenemos la suerte de que son entornos muy reducidos Donde sí somos capaces unos y otros pues de darnos felicidad, ¿no? Entonces en una PyME es más fácil tal vez generar la felicidad hacia los demás Y que hay que conocer las debilidades para convertirlas en fortalezas Eso por supuesto Pero eso en todas las actividades Muchas veces las pequeñas empresas nuestras debilidades están precisamente que somos pequeñas Eso es fundamental Y después también las que nos crean los entornos, ¿no? La competitividad, es el hecho de la globalización Y claro, conociendo todas esas debilidades somos capaces de seguir adelante De explotar nuestras mejores capacidades para buscar los nichos de mercado Incluso como estamos haciendo muchos ahora, yéndonos al exterior, ¿no? A mí me gusta mucho cómo presentas el libro, ya no solo por el título, sino por ya tener ahí ese corazón Que ya significa optimismo, significa un poco de cariño, que es lo que quieres un poco incentivar, ¿no? El cariño y... Hombre, es que es fundamental A las pequeñas empresas, a nuestros pequeños negocios hay que quererlos, ¿no? O sea, muchas veces la mayor parte de los emprendedores, los que montamos un negocio, lo hacemos porque tenemos un amor hacia algo que queremos hacer, que queremos desarrollar Lo que pasa es que muy bien, el amor este es malentendido en muchas ocasiones y no todos nos lo ponen a nuestro alrededor igual, ¿no? Lo que intento es decir, si nosotros ponemos ese amor, ese cariño, que lo ponga también el resto, ¿no? La sociedad, en líneas generales, por supuesto los gobiernos y las políticas que hagan los gobiernos Claro, pero eso no depende de ti Sí, pero hay que... El amor que tú pones a tu pyme, sí, pero... Sí, pero hay que mover conciencias, ¿eh? Porque teniendo en cuenta que si somos la principal parte del tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas, si no se preocupan de nosotros, mal vamos, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que intentar es, que es una de las partes que tiene el libro, evidentemente, es fomentar que ese amor no sea único de los que emprendemos o los que tenemos una pequeña empresa, obviamente... Que vuelva Que vuelva, que sea recíproco, ¿no? Bueno Y que los trabajadores también tengan ese amor a sus pequeñas compañías, porque deben de dar mucho para ellas, que los gobiernos tengan ese amor y que la sociedad tenga el reconocimiento de verdad de lo que somos Que muchas veces las pymes pasamos inadvertidas en esta sociedad cuando representamos, pues como decía antes, el 70% del empleo en nuestro país Yo creo que es un condicionante muy importante, ¿no? Y hay algunas reglas, pautas, que hay que saber tocar para llegar al éxito, o para no hundirse, no sé ya si para el éxito Yo creo que lo primero es gestionar por los valores y las emociones, tal vez una de las cosas que más quiero remarcar en la obra, pues precisamente es eso En que tenemos que gestionar basándonos en esa gestión que tenemos que hacer de las emociones, de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de la sociedad El factor humano Exacto El factor humano es clave, yo creo, y cualquier proyecto de estas características, y más cuando son en entornos muy cerrados, como es una pequeña empresa Si no lo tienes en cuenta, difícilmente vas a ir a dar hacia adelante ¿Y cuáles son esos resortes de emociones que hay que tocar? Hombre, principalmente los valores Tú tienes que ser agradecido cuando tienes una pequeña empresa y ser agradecido hacia tus equipos de trabajo, hacia tus clientes Yo creo que ese es un valor fundamental, el agradecimiento, ¿no? También el compromiso en una pequeña empresa, pues desde el directivo hasta el último, tiene que estar comprometido en esa acción social Que está haciendo en realidad la empresa, que es generar riqueza para esta economía y para este país Y evidentemente también otro, como no, pues la solidaridad En estos momentos en los que vivimos, las pequeñas empresas deben demostrar también una actitud solidaria Pues a lo mejor, en vez de tanto ere, ya podrían ser más bajadas de sueldo, reconducciones de sueldo que no echar a la gente a la calle Entonces, esos tres factores yo creo que son los fundamentales para que una empresa, pequeña o grande, tenga éxito Porque después viene todo lo demás, que son los datos económicos Obviamente tienes que tener buenos resultados Pero ese factor de emoción Claro, por eso, cuando estás tan preocupado por no cerrar la empresa, no sé hasta qué punto Hay hueco para hablar de solidaridad, para decir, es que estamos levantando España Sí, pero esto es como los huevos y las gallinas Entonces, en este caso yo creo que si tú no pones emoción en esa gestión Si no pones esa vitalidad hacia lo positivo Pues probablemente nunca llegues a obtener los resultados ¿Qué está antes? ¿La felicidad o el resultado económico? Probablemente con empresas tristes es muy difícil conseguir resultados Empresas felices, contentas y alegres pueden conseguir un mejor resultado Que vaya de la mano Sí, es que es así, es como debe ser De hecho, además, los grandes fracasos, yo creo, de los emprendedores De los que no obtienen un resultado económico Viene porque al final su idea de negocio ¿Por la tristeza? Sí, porque su idea de negocio no ha surgido efecto y se hunden Entonces viene por ese afán Un círculo empieza Exacto O sea, que no hay que decaer ante la adversidad Al revés, lo que hay que hacer es enfrentarse a ellas Yo escribí el libro porque caí en esa adversidad Porque yo dejé de amar a mi pyme Y me di cuenta y dije, esto no puede ser ¿Y cuando te diste cuenta del amor perdido y recuperaste la ilusión y la pasión? Pues sobre todo me di cuenta del amor perdido cuando empezó la crisis Ante las dificultades Claro Dices, dejo de querer esto porque me deja de dar la satisfacción que tenía desde el punto de vista económico ¿Y cómo te volviste a enamorar? Pues preocupándome de cosas que no fueran materiales Me preocupaba más de los emocionales Y a mí me ha funcionado Por ahora me ha funcionado porque aquí estamos Esta misma semana tenemos aquí un evento, como bien sabéis, dentro de dos días aquí en Valladolid Desde Iniciativa Pymes, es una actividad que organizamos para directivos Es decir, que tú das charlas Sí Como un coach podría ser Bueno, tanto como coach no Lo que intento es transmitir experiencia Que yo creo que es suficiente Ya no pretendo que la gente, además Yo creo que con esa transmisión de experiencias personales ya ayuda bastante No es tanto llevarles por el camino ¿Y empresarios para que no decaigan ante el momento? Sí, y para que mejoren la gestión Que no solamente hay que hablar de emociones y sentimientos Claro, claro Nos queda mucho que hacerle a las pequeñas empresas para poder obtener financiación Para poder mejorar De realidad, en definitiva Con la iglesia hemos topado Eso de la financiación, ¿en qué momento están las pymes en nuestro país? Bueno, nosotros vamos a hablar dentro de dos días aquí en Valladolid El día 3 de ello Y principalmente lo que vamos a hacer va a ser decirles que no se fijen tanto en la financiación bancaria Tenemos una obsesión, yo creo, por parte de las pequeñas empresas En fijarnos en los bancos para buscar financiación Hay que buscar otras alternativas Desde lo que son los propios entornos familiares Para ser capaces de meter capital en esas pequeñas empresas Hasta lo que son los fondos de inversión Los capital riesgo Que también existen en nuestro país Y no hay que fijarse tanto en la financiación bancaria Entre otras cosas porque tiene un coste que no nos lo podemos permitir Y entonces ese es el problema principal Ese es el problema Bueno, pues de verdad que agradecemos Miguel Ángel Robles Que nos hayas hecho un anticipo De lo que efectivamente harás en Valladolid Y seguro que irás a otros lugares de Castilla y León Donde citas a responsables, a empresarios Con ese mensaje de que no decaiga Que no decaiga, que resurja el amor Si en algún momento se ha perdido Por las circunstancias, por el mal momento Bueno, pues que no decaiga Y retomar muchos aspectos que a lo mejor se dejan en el camino Justamente por esa tristeza O ese decaimiento Lo que hay que hacer es tener iniciativa Y hacer crecer a las pequeñas empresas Pues un placer, Miguel Ángel Muchas gracias a vosotras Chicas, vamos a poner punto y seguido En esta tarde de lunes Es el último día del mes No estás nervioso Es que llega ya abril Bueno, pero ya pasó el lunes casi Ya pasó el lunes Ya mañana más Queda tarde Queda tarde Bueno, pues vamos a poner ese punto y seguido Con música Siempre viene bien Miguel Ángel También la música Alegra, alegra Y levanta el ánimo Y así lo va a hacer nuestra querida Cristina Lázaro A ustedes Pues después de este programa Saben que está esa maravillosa serie Yo sigo siempre esa serie Yag, alerta roja Y nuestra película De la tarde También, cine de tarde Mañana a la misma hora En torno a las 4, 4 y 10 de la tarde Estén pendientes Porque empezamos una nueva edición De Vamos a ver Besito, que sean felices Tengo yo un vecino Que me pretendió Y se daba el pisto De conquistador Era un pollo pera Porque alardeaba De que entre sus brazos Se le desmayaban Vení a buscarme He hecho un figurín A la última moda De alguna boutique Pero al conocerle Vaya decepción Vi que su cabeza Estaba vacía Como un balón Bufón y muñeco Te llaman de mote Porque vas sin alma Como un morigote Aprendí diamante También de don Juan Pero la verdad es que tú no sabes De lo que vas Eres presumido Pamparra no sé eso Tú no sabes Ay, ni robar un beso Cuando abres el pico En conversación Eres un pelele Que apenas tiene imaginación Mi extraño romance Con aquel fulano Fue de pura risa Al pedir mi mano Como un puro nervio Y titiritando Sus piernas flaquitas Estaban temblando Le dije consorna Donde trabajaba Y me respondió Que no hacía nada Que eran guapo en paro Y le dije allí yo Vete con tu madre Para que cuide de su bombón Bufón y muñeco Te llaman de mote Porque vas sin alma Como un morigote Aprendí diamante También de don Juan Pero la verdad es que tú no sabes De lo que vas Eres presumido Pamparra no sé eso Pero tú no sabes Ni robar un beso